Noelia y Luciana son las tías de Lautaro, gracias por estar aquí. Veo las lágrimas en tus ojos al ver la foto de Lautaro, porque en este caso hay aparentemente cuestiones muy espurias, cosas que no cierran. Para refrescar rápidamente, Lautaro Morelo y Lucas Escalante, supuestamente el 9 de diciembre en Florencio Varela, salen a festejar el triunfo de Argentina contra Holanda, ¿verdad? Esto es así. No, no fue así. A ver, contanos por favor, porque la historia que conocíamos es que Lucas, con su BMW, lo encuentra a Lautaro y le dice vamos a tomar algo para festejar. ¿Cuál es la verdadera versión por la cual después el cuerpo del sobrino de ustedes aparece calcinado y todavía no se sabe nada de Lucas? Por lo que hay detenido un comisario, ahora vamos a hablar de eso. Sí, siempre se dijo que fueron a festejar el partido de Argentina, pero no fue así. Lauti tuvo una comunicación con la mamá, donde la iba a ir a buscar a la parada como lo hacía todos los días. Entonces una de mis hermanas cuando escucha que él habla con su mamá se queda tranquila y no lo sigue hasta la vereda, porque siempre teníamos la costumbre de hacer eso. O mi mamá o la que estábamos, cuando salen los chicos lo acompañamos hasta la vereda, no sé por qué. La inseguridad de todos los días, cuidarse. Entonces, bueno, le dio tranquilidad eso, que le dijo a la mamá que la iba a ir a buscar. Después había sido que era verdad. Lauti habla con su mamá y le dice que la esperaba en la parada del colectivo. Fanny ahí donde le dice que iba a retrasarse porque fue el tema del partido, no andaban muy bien los colectivos. Y Lauti le dijo que iba a tomar una gaseosa, pero no sabíamos en ningún momento que la gaseosa le iba a tomar con Lucas, pensó la mamá que iba a tomar en la 24 como hacía siempre. Después, como se comunicó con Lucas, nos enteramos de casualidad por el amigo del Lauti. Lo que se dice que es un hecho fortuito. Lucas pasa, Lucas es calante, pasa con su BMW, un auto muy llamativo, y le dice, lo invita a subir. No, Lucas lo fue a buscar hasta la esquina de mi casa. Ah, va directamente a buscar a Lautaro. Directamente, que fue que el amigo del Lauti ve que Lucas lo va a buscar, porque si no, no sabíamos que Lautaro había ido con Lucas. El tema que pasa acá, que se conocieron los audios de Lucas, pero lo del Lautaro nunca... O sea, la conversación que tuvieron ellos nunca apareció, como que se borrió el mapa como muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ante la desaparición, durante muchas horas, ustedes van a hacer la denuncia al día siguiente, ¿y no les quieren tomar la denuncia? El día sábado. Mi hermana, nosotros empezamos la búsqueda el día viernes, o sea, esa misma noche que mi hermana pasa media hora y nos empieza a preguntar si alguien le mandó un mensaje al Lauti o si el Lauti estaba en casa. Le dijo que él le había dicho que iba a tomar una gaseosa y que después le iba a buscar a la parada porque ella llevaba unos minutos más retrasada. Bueno, buscamos toda la madrugada del sábado. Mi hermana, a las ocho de la mañana, ocho y media más o menos de la mañana, se va a la comisaría, eso ya el día sábado, a hacer la denuncia, donde este impresentable de Arganiarás le empieza a dar vueltas, le empieza a... Sí, Sergio Arganiarás, el... El que está detenido hoy. Sí, el comisario detenido, la abonaerense de la seccional cuarta de allí, de Bosques, que les empieza a dar vueltas para no tomar la denuncia. A ver cómo es. Sí, le empieza primero a faltarle el respeto porque primero lo que hizo es decirle tu hijo, ya va a venir tu hijo, debe estar... Como dándole a entender que estaba en algo y... Se fue con un pibito de plata, le dice, cuando se le termine la guita, vuelve. Mi hermana le vuelve a decir que mi sobrino no era así, que él avisaba que donde estaba siempre mandaba a la ubicación de donde estaba, que nunca haría algo que... que le haga sentir mal a ella. Y él seguía, la tuvo así hasta las doce y media del mediodía que mi otro sobrino y unos amigos encuentran el auto prendido fuego en la ruta 53. O sea, son los familiares los que encuentran el... Sí, lo que hicimos el rastrillaje también. A ver, este sujeto abominable, ¿no?, este comisario compra tiempo en nuestra mala anuncia porque en realidad estaba encubriendo a alguien, ¿no? Estamos hablando de supuestamente Cristian Centurión que es hijo de otro jefe de la bonaerense y su primo Maximiliano que estaban en... ¿en qué? ¿En qué tipo de negocio con supuestamente Lucas Escalante? La verdad que no sabemos si había un negocio o qué es lo que... Se habla de bonos de nafta, se habla de... Sí, salió un audio de un audio de un vale de nafta pero la verdad que no creemos. Como también se dijo que fue... Nos quisieron meter en la cabeza a un principio cuando pedíamos nosotros que se cambie la policía, que se cambie la fiscal, que tardó 40 días, que fue por un... una fiesta sexual. Por una fiesta sexual. Sí, que... A ver, estamos hablando de dos chicos que se conocían pero que tenían vidas distintas porque Lautaro, el sobrino de ustedes, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Él se levantaba todas las mañanas a trabajar, lavaba autos. Cuando no había agua para lavar autos, se iba a trabajar de repartidor de mercadería con otro amigo. Si no salía a ese trabajo, trabajaba de remis, a la tarde estudiaba, a la noche iba a buscar a su mamá y era eso. O sea, un pibe laburante por derecha que hacía las cosas bien, que no estaba en la delincuencia y que no estaba en la droga, que no estaba en nada. El caso de Lucas Escalante, algunos dicen que es diferente que una persona que se paseaba con distintos autos de su último modelo permanentemente y que los cambiaba y en este caso estaba con un BMW. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Lucas Escalante? Nosotros sabemos que Lucas trabajaba para el padre, el padre tiene una constructora, algo. Nosotros, lo que conocemos de Lucas es que él trabajaba, siempre tuvo autos de alta gama, después no te puedo decir otras cosas porque... O sea, ustedes no apuntan contra Lucas, no se tiran contra él pensando que pudo haber llevado... O que Lautaro estuvo en el lugar que no debía estar y en el momento que no debía estar y que esto es un ajuste de cuentas contra Escalante. Mira, que Lautaro estuvo en el lugar que no tenía que estar, eso ya lo sabemos. Porque Lautaro no tenía nada que ver con las mafias estas de la policía ni nada. Lucas tenía algún problema o su familia nosotros no lo sabemos. Lo que vamos a hacer ahora es llegar hasta el final para saber qué es lo que pasó. Porque Lautaro lo vino a buscar a la esquina de mi casa, no a la puerta. No tengo nada en contra de la familia de Lucas porque no la conozco. Ojalá decidiría que Lucas aparezca con vida para saber qué pasó realmente con Lautaro. ¿Pero ustedes creen que tienen algo más que decir que no dicen? La familia de Escalante. Yo creo que si hay algo más se va a saber porque nosotros vamos a llegar al final de todo esto. lo que sí nos fuimos enterando a lo largo de esto es que el día sábado 10 de la noche más o menos se presentan los audios de Lucas Escalante donde decía que se iba a la casa de Cristian Centurión hijo de Francisco Centurión. ¿De otro comisario? De comisario mayor Francisco Centurión. O sea colega de este Arganiaraz que fue detenido. Sí. Donde Arganiaraz le dice a Romina Escalante es ay no voy a molestar es el hijo de Coco no lo voy a molestar a Coco con esto. A nosotros jamás se nos informó que habían audios que habían videos absolutamente nada. Lo único que venían a preguntarnos eran la veían a mi hermana destrozada una semana acampando frente a la comisaría. Yo he hablado y ratificándonos esto que Lautaro no tenía nada que ver y que lamentablemente estaba en ese momento en ese lugar y que a lo mejor por alguna fascinación del auto de una persona pues Lautaro tenía 18 y Escalante tenía Escalante no apareció todavía está desaparecido atención con este dato 26 años y era como alguien que fascinaba con su auto con su forma de andar por la vida y que lamentablemente por eso accede a subir al auto y al Lautaro le encantaban los autos con todo derecho podían desconocerlo desconocer esa parte si es que existía oscura de Escalante porque lamentablemente Lautaro me parece que pagó con su vida el hecho de subirse a ese auto igual fíjate que mucho muy equivocada no estábamos porque hay muchos involucrados jefes de la policía de la provincia hoy hay nuevos arrastrillajes allanamiento así que no estábamos equivocadas mirá si nos quedábamos sentadas escuchando que fue una fiesta sexual nos quedábamos con eso y nada más a ver estamos hablando de Lautaro el sobrino que ustedes describen que desde chiquito era un pibe maravilloso si estuviera de primer momento las barbaridades que se nos han dicho a lo largo de esto las autoridades las mayores autoridades que no han faltado el respeto no han mentido en la cara porque creyeron que nosotros éramos al ser de barrio a ser no sé gente de bajo recurso capaz que nos tomaron de ignorante que nos iban a dar el nene así y nosotros íbamos a decir en el primer momento nos dimos cuenta que esto era algo más grande que algo había detrás que le iba a dar